¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy, la verdad es que no planeaba hacer un video, pero acabo de notar unas cosas interesantes que acaban de pasar en Digimon, y ya que es viernes en la noche y no salí a ningún lado, pues estuve jugando mucho Digimon Heroes, he estado duro y dale con el PvP, y noté ciertas cosas que al parecer, no sé si yo no he visto, pero según yo, en Facebook todavía no he visto. Aparecen las noticias de esas actualizaciones, pero básicamente hay dos actualizaciones nuevas en el juego que apenas salieron hoy. La primera es que en Collection, ahora tenemos un apartado para ver en qué ranking estamos según cuántos Digimons hayamos visto o en teoría obtenido, aunque sea el registro, ¿no? Como yo le llamo. A solo conseguir una copia, para que salgan a Digidex, que así le digo yo, pero es una... se llama Collection, básicamente. Y pues aquí podemos ver quién va en primer lugar, con cuántos Digimons descubiertos. El que gana aquí es un chico de otro país, la verdad es que desconozco de dónde es, se llama Wataru, ha cambiado muchas veces su nombre, fue Fudeiruku, Taiki, Novato, ha tenido muchos nombres. Efecto es uno de los cachos más fuertes del juego. Antes se aferraba mucho al PvP, pero últimamente ya no tanto. Ahorita el Akinator es el que he visto que siempre está en primer lugar en el PvP actualmente. Pero Wataru es actualmente el player con más descubrimientos de Digimon. Claro que CMA está también cerca con un Digimon de diferencia. La Krenator lleva 830. Archer God lleva 828. Cynical 814. Y así, y así. Vamos a ver en top 20 quién está. Artyom con 761 Digimons desbloqueados. Vaya, sí que llevan bastantes. Entonces, yo actualmente tengo 250, no, ese es mi ranking, perdón. Yo en 252 llevo 670 Digimons desbloqueados. Tenemos un total actualmente de 1108. Aunque hay algunos Digimons que no me queda claro cómo van a aparecer. Porque, por ejemplo, hay dos Alphors, pero tenemos claro que uno es de la Tower y otro es del evento de este Demon. Pero, por ejemplo, aquí hay un, este, lo que parece ser un Fenixmon, que todavía no sale. Este al menos evolucionó en Huanlongmon. Pero el de abajo, quién sabe. También tenemos por aquí a la derecha, arriba de Kaiser Greymon. Tenemos, que por cierto, eh. Planeo de su video pronto, aunque ya lo había hecho el año pasado. Es Imperial Dramon modo Dragón. Y Imperial Dramon modo Paladín Espy. También tenemos otros más abajo. Desgraciadamente, ese Digimon de ahí, Metal Tiranomor, nunca lo pude conseguir. Y no lo han vuelto a poner, entonces, tristemente no lo pude sacar. Está un Ogummon que se ve que es Good Plus, eso está cool. Y bueno, hay muchos Digimons que la verdad es que yo sí me, básicamente, al menos una vez a la semana entro a ver qué Digimons, este, no están. Ni cómo los podría conseguir, porque me gusta mucho coleccionar este Digimon. Bueno, Digimons no. Simplemente en los juegos de este tipo me gusta recolectar. Oh, ¿quién es este Digimon que está entre el Bill Big Ingot Platinum y entre el Fragment of Fire? Está interesante. Bueno, en fin. La verdad es que hay mucha variedad. El problema para nosotros, los Free Players, es conseguir los Legendary Rare y los Espy Plus, principalmente. El PvP es una opción, aunque solamente es uno cada seis semanas, entonces es un poco, bueno, no creo que cada ocho, entonces es un poco difícil así. Y, hipotéticamente, si yo en ese momento gastara y me salieran todos los Digimons desde Grifomon para arriba, serían catorce registros a la bolsa, entonces eso estaría muy cool. Y bueno, también está este que todavía no puedo, que nunca he tenido tampoco. También luego sale Ogummon vs. Grimmon, me parece, que tampoco lo tengo. Pero bueno, esto ya es un poco más complicado de hacer y necesitas mucho Digimony y para eso pues hay que pagar. Pero bueno, la verdad es que se me hace una buena opción, ya que podemos ver más o menos qué tal nuestro desempeño en el juego como coleccionistas. Para los años que llevo jugando esto, siento que voy más o menos bien. Mi meta ahorita es llegar a 700 y después de ahí veo qué hago, porque la verdad es que estamos llegando a un punto en donde se van acabando poco a poco. Y bueno, hablando de otra cosa, la otra novedad que acabo de ver, voy a poner un 4, no, un 5. En los Trials se habilitó una función en la que yo puedo elegir a mi equipo, puedo ir y puedo ponerle Autobattle, el que podemos ver abajo de Select Companion. Eso es como en Yu-Gi-Oh! Duel Links, no sé si lo han visto, tienes la opción de que un bot juega por ti. Eso es para los juegos rutinarios que te aburren. En este caso, pues los Trials también son un poco fastidiosos. Entonces nosotros podemos darle aquí a On, elegimos a nuestro compañero y esperamos a que se forme todo. Como podemos ver, ya acabamos. Obtuve mis XP, mis Beats y lo que dropeé, que fueron dos huevos de, supongo que, Mammonmon, y unos cuantos capacitores. Y así de rápido terminamos. Esto está interesante. De momento esto no se puede hacer por ahí. Por ejemplo, el Hearth. Voy al Hearth, le pongo Autobattle, y me aparece Autobattle is not available for this battle. No está disponible para este tipo de batalla. A lo que me surge la duda de si de momento no está habilitado, pero se va a agregar, o realmente solamente va a ser para los Trials, y de alguna manera los que ya son jugadores altos y se aburren dropeando cosas, y puedan usar los Trials para sacar todo de manera automatizada. O simplemente, este, todavía no los habiliten, pero sí que los van a habilitar después. Eso ya se va a ver en el futuro, o cuando ellos publiquen algo. Igualmente aquí en los, este, bueno aquí no porque no tengo ningún required. Por ejemplo aquí con Titanmon. Podemos ir acá. Y podemos ver que tampoco podemos, este, meter Autobattle en los eventos de Igemon Quest. Entonces, todo se reduce a eso. Ahorita nada más a los Trials, pero bueno. Creo que la Isla 8 es de las mejores, porque son bastantes rounds y no piden tantos rayitos. Igualmente a mí me gusta para recolectar a Holly, pues aquí esta isla, siempre que siento buena. Dropeas Queens. Y pide 10 rounds, entonces, digo 10 de Nargi, entonces está muy bien. Y básicamente esas son, este, los, ¿cómo se dice? Las novedades de este evento. Ahora vamos para terminar, quiero abrir con ustedes algunos tickets green. Solamente para ver que sale. Estuve jugando PvP, llevo 2.900, estoy apuntando a hacer este Gold 1 para recolectar a Dynasmon. Ya no iré por Legend, ya que gastaría mucho este Digimoney. Y este ya va de salida, es última semana, entonces nada más lo tengo una vez, no tendré caso. Entonces no voy a desgastar en eso. Y vamos a ver de lo que he sacado hasta ahorita. Son, este, la mayoría de los 29 en premio son por derrotar a todos. Algo difícil, la verdad, pero no imposible para un free player. Bueno, 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 ya, terminamos. Entonces vamos a abrir unos cuantos tickets green. Que realmente nada más voy a abrir dos, porque pues, para eso me alcanzo. Esperemos que nos salga algo bonito. En la primera no nos salió absolutamente nada bueno. Y... Piximon, Piximon... Nah, no salió Piximon. Y no nos salió nada. Pero bueno, así es esto. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video informativo. Esta vez creo que sí fui rápido, ya que apenas lo noté hace unos cuantos minutos. Ya que más o menos he jugado todo el día en lapsos, entonces... Esta parte de la collection me salió hace relativamente poco, entonces está muy interesante. La verdad es que a mí me gustó. Es como me ayuda a las estadísticas de ver qué tan bueno eres en el juego. Y a eso le da competitividad. Y pues, la competitividad en los juegos es muy importante. Y aparte de impulsa a la empresa que hace el videojuego a que la gente compre más y los combine a todos, a fin de cuentas. Y eso sería todo, amigos. Espero que tengan una bonita noche de PvP y de Omega Mon. Ya casi se nos va. Espero que logren completar los Omega Mon en SP Plus a tiempo. Yo estoy luchando por ello también. Y nos vemos después. Adiós.